señores está todo preparado para el concierto de la chelins aquí en el yankee stadium mira cómo tiene toda la velja puesta ahorita a las 10 de la noche comienza a llegar ya toda la gente mira para allá tiene toda la velja puesta todos los lados están esperando aquí ya estamos aquí esperando el concierto de chelins ya lo saben miren toda la velja llegamos temprano porque como somos prensa tenemos que cubrir el evento miren los hay ya lo sabe todo eso para allá arriba todas las personas van a poder aquí pasarla súper súper bien ya lo sabe de diva andato de diva andato de diva andato para que vean tiene varias entradas y las entradas están tapadas mira para acá ya lo saben todos los caminos conducen para el concierto de la chelins aquí en los nueva yores ya está todo el mundo mira aquí tú puedes comprar los tickets ok aquí también puedes comprar tickets ya lo saben hay coño tienen media calle cerrada verá para allá media calle cerrada para el concierto de chelins esta la entrada esta la entrada y mira 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 cómo está todo esto que ya lo sabe a las 10 de la noche abren todas las puertas y viene todo el mundo ya lo van a ver desde un ratito van a ver cómo comienza a llegar la gente todavía no ha llegado nada pueden ver ahí también ya es la policía que trajeron los de esos para para cualquier cosa estamos esperando estamos esperando en cualquier momento